Pensé que estaríamos solos. Eso dije, lo siento. Sevgilim, kadere yaldanmayıp, kağıt olup, kalem olup, mutlulukla bir son bulup, en sonuma yazsam seni. Hiçbir şey değişmem, aşkla bakan gözlerimi, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şey değişmem, senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Altyazı M.K. Senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini, sevgilim. Mustafa. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por haber venido. Ah, por favor, no me lo perdería por nada. Quiero presentarte a Sara. Hola, por fin. Hola, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También, muchas gracias, Sara. Mustafa es un viejo amigo. Nunca había visto a Raúl tan feliz. Me doy cuenta que realmente te ama. Sara, estoy muy enamorada. Soy feliz contigo en mi vida. Yo me siento igual. Te amo, Selenia. Listo. Hiciste inolvidable el momento más importante de mi vida. Por favor, ni lo menciones. Esto nunca lo olvidaré, amigo. Es como tú lo mencionaste. Una gran mujer. Muchas felicidades, amigo. Cuídense mucho. Nos vemos. Está todo listo. Debo irme. Cuídate. Que tengas buen viaje. Gracias. 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 Quiero decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Y es que te amo. ¿De verdad nunca se lo habías dicho a nadie? A nadie más que a ti. ¿Es en serio que me amas? Mucho. ¿Cuánto? ¿Por qué crees que quería que fuera una noche especial? ¿Puedes casarte conmigo? ¿Puedes casarte conmigo?